Para esta noche a las 21, que es en el Teatro Municipal, esto que decíamos, ¿no? Que de alguna manera está a mano el centro, entonces podemos acercarnos, participar, es un concierto solidario, es por una causa más que justa, vamos caminando, vamos en bicicleta. Vos lo decías por eso, porque podemos ir caminando, en bici, trotando, bueno, de trotando vamos a llegar traspirados, pero bueno, caminando a buen ritmo. Sí, sí, en el Teatro Municipal esta noche a las 21, se va a hacer un concierto a beneficio de la Orquesta Barrial. Es una orquesta que está integrada por niños y jóvenes de distintos lugares de nuestra ciudad. Bueno, queremos conocerlos por menores. Está organizada por artistas locales que se suman. La idea es recaudar fondos para comprar instrumentos para que siga avanzando este espacio de proyección para los chicos. Hablamos con el director de la Orquesta Barrial, Eduardo Lez, y esto nos comentaba al respecto. La verdad, bueno, es un evento, un concierto solidario que comienza a las 21 horas en el Teatro Municipal, que es organizado por un grupo de amigos de la Orquesta Barrial, que es un grupo de personas que desinteresadamente colaboraron con la orquesta con el año pasado, con un concierto muchachito, bueno, a raíz de la demanda que está teniendo la orquesta y de las necesidades, siguen con la organización de otro evento, lo cual han trabajado increíblemente. Eduardo, ¿en qué lugares de la ciudad está funcionando la Orquesta Barrial? Bueno, todavía sigue funcionando en los tres primeros centros que dio comienzo al proyecto, que es el Centro Integrador Comunitario del Barrio Obrero, en la Tajita del Sol del Barrio Uncativo, y en el Centro Cultural Exmatadero, y a fines del año pasado se comenzó un nuevo centro, que también es un centro cultural que se ha recuperado de la ciudad, que es el Juan Bautista Alberdi, ahí en la calle Mano Norte. La respuesta ha sido muy buena porque, bueno, la mayoría de los chicos que empezaron el proyecto todavía siguen participando, y sobre todo, cada vez hay más chicos nuevos que se van incorporando en los distintos centros. También ha habido una gran demanda en otros centros comunitarios de la ciudad, que por razones de presupuesto, de falta de instrumentos y también de recursos humanos, no se pueden abrir. Abrir. Pero, si Dios quiere, el año que viene, un centro vamos a tratar de incorporarlo a la Arquesta Barrial. Así que ha sido muy positiva la respuesta de la comunidad. Y bueno, y el acompañamiento de los padres, de los chicos también. Así es, excelente. Reiteramos entonces que este concierto solidario es para beneficiar la compra de instrumentos para la Orquesta Barrial, que está funcionando en los barrios Carlos Mayer, en El Alberdi e inclusive en el barrio Obrero. Está integrada esta orquesta, como lo decíamos, por niños y jóvenes que están necesitando estos instrumentos para poder hacer su tarea cotidiana, ¿no? Esta noche a las 21, en el Teatro Municipal, las entradas son muy económicas, entre 70 y 100 pesos. Y 100 pesos, sí. Es prácticamente simbólico. Además, tengamos en cuenta que es por una buena causa. Es absolutamente solidario el encuentro. Van a estar presentes, les contamos, de Olinda Sosa, Sergio López, Ivana, Miguel Ángel Velázquez y el coro de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así que, un espectáculo imperdible. ¡Gracias!